Así es clara, me di a la tarea de ir al festival número 25 del avestruce, hicimos un recorrido por este gran lugar lleno de diversión, mucha comida, música y por supuesto, muchas avestruces, veamos. Aunque el día estuvo un poco nublado, la gente seguía llegando al parque Tumbleweed y lo primero que hicimos fue visitar el ave del cual lleva el nombre este festival. Ahí encontramos una gran variedad de puestos de comida que sin duda me abrieron el apetito, desde algodones de azúcar, elotes, hot dogs y muchos estilos de comida. Y si no, pregunten a esta señora que se veía que estaba disfrutando de su elote. También los que estaban disfrutando del festival era la familia Miranda. Me pareció fabuloso los espectáculos, sobre todo los que son gratis, como la exhibición de los perros, el globo de la muerte. Y por qué no venir con tu novio o novia como esta joven pareja, que posó ante nuestras cámaras su dibujo en donde salieron igualitos. Y esta es solo una de varias cosas que usted puede hacer, o jugar, o comprar, ya que en este lugar encuentra de todo. Y bueno, son atracciones como las que podemos ver a mis espaldas, las que puede venir a estar a disfrutar. También recuerde que hay para los pequeñines, donde pueden, bueno, sin duda también disfrutar con toda la familia, aquí en el Valle del Sol, en la ciudad de Chandler. Una variedad de juegos mecánicos que van desde los clásicos como la Rueda de la Fortuna, hasta otros que se acaba de comer, le recomiendo que él y se suba. Para los amantes de la música también hay conciertos como el de esta banda de rock, o como el que mañana ofrecerá Fito Olivares en este mismo lugar. Y déjeme decirle que no hay solamente avestruces en este festival, también encontrará camellos, caballos, chivos, entre otros. Y cuando digo chivos no me refiero a este hombre sin camiseta, el cual ofrece un show de magia, sino a este otro tipo de chivos que usted puede acariciar. Un evento muy agradable, muy sano y saludable, sobre todo para caminar. Para más información como direcciones, estacionamiento y horarios, visite la página www.austrichfestival.org. Yo soy Jorge Valenzuela y con esto regresamos contigo, Clara.